Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Están escuchando bastante eco porque sí, me vine para Medellín una temporada. Voy a estar en Colombia en el transcurso de este resto de año, no sé si después, porque tengo varios proyectos de trabajo que me han salido aquí en Medellín. Como muchas saben, si me siguen en Instagram, vamos a dictar talleres de maquillaje en Medellín, en Bogotá. Tengo varios eventos a los que asistir aquí y bueno, varios compromisos en lo que resta del año. Entonces, lo que hice fue buscar opciones para vivir aquí en Medellín. Obviamente aquí está toda mi familia. Oigan, se escucha el ruido de los carros acá. Bueno, les decía que aquí está mi familia, pero mi mamá, por ejemplo, vive en un apartamento de una sola habitación. Es un apartamento súper bonito, pero es una sola habitación. Entonces, cuando yo venía y me quedaba en su casa, pues tenía que dormir en la sala o en la casa de mis abuelos, pues viven mis abuelos, mi bisabuela y mi tío. Entonces, están todas las habitaciones ocupadas. Obviamente me desocupan una, pero yo tengo que trabajar desde casa, grabar, en fin. Entonces, como que estuve ahí un tiempo, pero luego dije, quiero buscar mi propio espacio. Entonces, inicialmente pensé en convivir con roomies, pero era súper difícil encontrar un roomie. Había encontrado una que me había gustado muchísimo y resulta que el día antes de mudarme para allá me dijo, oye, no, ya no te voy a rentar porque supuestamente voy a entregar el apartamento y me voy a ir del país. Entonces, mira, te devuelvo el dinero. Una cosa rarísima. Entonces, yo dije, no, no quiero depender de irme a vivir con una roomie y que la persona un día me diga, ya no. Entonces, busqué un espacio para mí otra vez. Entonces, acabo de tomar este apartamento en la misma zona donde siempre he vivido, que me fascina. Entonces, pues, en este video les voy a ir mostrando como un blog o un paso a paso de cómo lo vamos a ir decorando, cómo lo vamos a ir amoblando, porque está desde cero. Como ustedes saben, yo estuve casi tres años en México. Yo antes de irme vendí, regalé todos mis muebles y todas mis cosas. Entonces, vamos a amoblar este espacio desde cero. Bueno, les quiero mostrar, por ejemplo, por acá la cocina. Estos son los platos que tengo entre mi mamá y mi abuela. Me dieron unos platos. Esto lo compré apenas ayer, pero me salió malísima. Vean, esa ollita me la dio mi abuela. Este pocillo, que es de mi primito cuando estaba chiquito. O sea, fue muy chistoso porque, en serio, me hicieron recolecta de vajilla. Vean aquí apenas lo que hay. Otros dos platos, un vaso y una copa. Bueno, tres platos. Vean, en los cajones, un termo que compré, otras ollitas, licuadora que me donaron. También compré estos toppers, como le dicen en México, o cocas, como le decimos acá en Colombia. Bueno, súper poquitas cosas. Vean, ni mercado tengo todavía. Tengo que ir a mercar. Y de electrodomésticos hasta ahora solamente tengo la nevera. Me falta la lavadora, que iría ubicada a este lado. Pero, pues, poco a poco. Aparte, les voy a contar que me estafaron. Así es, no sabía si contarles esta negra porque hasta me da vergüenza. Pero, imagínense que, a ver, yo vengo de Mérida, que es una ciudad supremamente segura, donde no hay asaltos, no hay robos, nadie está buscando a quien verle la cara a la otra persona. Y yo venía con esa costumbre. Yo sé que yo soy de Medellín, pero llevaba tres años en México donde ya me acostumbré a que la gente hace las cosas bien. Yo por Marketplace vendía y compraba todo el tiempo. Yo vendía muchas cosas, ropa, accesorios, maquillaje, y la gente me depositaba y luego yo por el producto sin problema porque no estaban desconfiando ni yo de ellos ni ellos de mí. Entonces, resulta que llegué aquí a Medellín y vi por Marketplace una promoción con nevera, lavadora, televisor de segunda. Como yo no sé hasta cuándo voy a estar en Medellín, dije, pues aprovecho, no invertir tanto en comprar cosas nuevas porque si después vuelvo y me voy a México, pues, ¿qué voy a invertir tanto? Resulta que me dice esta persona que para enviarme los tres electrodomésticos, pues, le tenía que depositar el 50% y el otro 50% cuando me trajeran los electrodomésticos. Yo de tonta confié, vengo, qué triste decir que vengo malacostumbrada por venir con la costumbre de hacer las cosas bien, pero sí, venía con la mala costumbre de confiar, deposité el 50% y me bloquearon. O sea, obviamente no me vuelve a pasar, eso es lo bueno de que no me le pasan estas cosas, no me vuelve a pasar, no vuelvo en Colombia a comprar absolutamente nada, que me pidan un anticipo de dinero, todo que sea contra entrega. Para que ustedes también lo sepan, no adelanten dinero nunca, siempre todo que sea contra entrega, a menos que sea una compra en Mercado Libre, en Amazon o en este tipo de plataformas. Entonces, bueno, después de la estafa, pues, mi abuelo me ayudó a comprar esta nevera y vean qué bonita, se las voy a mostrar más en un, bueno, de una vez, les iba a decir en un house tour, pero vean. Es que no tengo nada todavía, esto es lo que hay hasta ahorita del congelador, solo hay un queso, la bolsa de basura y hielos. Pero bueno, vamos a seguir por acá, aquí tengo todavía algunas maletas y cajas en las que traje cosas, hoy tengo que grabarles videos, entonces, bueno, aquí puse ya mi trípode, les muestro también que compré computador, pero no he tenido ni tiempo de abrirlo porque he estado con todo esto de la mudanza, por aquí hay una cajita de cositas que nos llegó de Zetafil y bueno, ya como para moblar, compré esta mesa de centro, súper bonita, la idea es poner acá un sofá cama y la mesa de centro al frente. Bueno, mi cámara, aquí estaba grabando, estoy con esta silla de plástico mientras me llega al comedor, compré también estas pampas espectaculares, me fascina este tipo de decoración, siempre había querido unas, en Mérida tenía unas pero chiquitas en una repisa, pero yo las quería así largas, de mi estatura, de mi tamaño. Entonces, mientras me llega al comedor, pues nada más tengo esta silla para comer en la barra y así. Y la idea es que a este lado, pues vaya al comedor, quiero un comedor de cuatro puestos, pequeñito para que no se vea el espacio muy atacado, vean mi vista, qué espectáculo. Yo viví allá, no sé si se acuerdan en uno de los apartamentos que yo tuve en Medellín antes de irme a México, era ahí en ese edificio. Y ahí era donde vivía la Rumi, que les digo que me canceló y el día antes me dijo, no, ya no, te devuelvo el dinero, pero bueno, vean qué bonito. Entonces, hasta ahorita solo llevo de decoración esto, mi mesita y la nevera. Les voy a mostrar por acá, este va a ser mi estudio de maquillaje y grabación. Entonces, esta habitación no tiene closet y yo tengo muchas cosas. Entonces, la idea es poner otro closet, el tocador de maquillaje, estos cuadritos ya los tenía de antes, no sé si se acuerdan de mis antiguas casas, que tenía estos cuadritos, los dejé guardados. Y bueno, el tocador de maquillaje y un espejo cuerpo entero para las fotos, de los outfits. Vámonos por aquí, acá está el baño y acá está la habitación. Obviamente, a esto lo vamos a mejorar, le vamos a poner una colcha súper bonita. Esta cama la compré, vean, me parece linda. La compré en color beige, entonces me venía la base cama, el colchón y el espaldar. Esto sí, contra entrega. Esto lo compré igual por Marketplace, pero contra entrega, lo pagué cuando lo recibí. Aquí voy a poner unas mesitas de noche, nocheerito acá, nocheerito acá, unos cuadros en la parte de arriba que todavía no sé cuáles. Este es el clóset de la habitación, no me encanta que sea negro, pero pues ni modo. Y vean, compré... Ay, esperen, les quito esa imagen que ese man está muy feo. Ok, mucho mejor con nuestra Shaki. Bueno, este televisor también lo compré. Sí he tenido que ir como comprando cositas, como les dije, pues, no quería comprar como tantas cosas nuevas, pero en cuanto al televisor, sí siento que es mejor algo nuevo y no algo de segunda, que no sabes cuánto tiempo lo han utilizado, si ya tiene el display gastado, en fin. Aquí abajito tengo este nocheerito que va a ir para la otra habitación, porque acá va a ir una mesa de televisor que va a hacer juego con los nocheros que vamos a poner en estas esquinas. Y pues ya, esta es la habitación, este es mi antiguo computador, que va a ser reemplazado por el que les mostré que tengo en la sala, que ni lo he podido estrenar. Y pues listo, esto es lo que tengo hasta ahorita. Les voy a ir mostrando cada cosita que vaya llegando. Bueno, quiero mostrarles que estuve de compras para cositas del apartamento y vean. Compré estas tiras de macramé, que son para poner como a los costados de la cama, con unas materitas en la parte de adentro, así como se ve en la imagen, una a cada lado. También estas lamparitas para las mesitas de noche, esas todavía no me han llegado, entonces voy a esperar que me lleguen las mesitas de noche para sacar las lamparitas y probarlas. También dos, una para cada lado. Esta sería la otra. Un picatodo para cocinar. Y vean, esta lámpara. Una lamparita para poner en una de las esquinas de mi sala comedor. Entonces ya en un ratito viene mi mamá a ayudarme a abrir las cosas. Las compramos anoche, pero ya que súper cansada, entonces llegué a acostarme. Y ya que me levanté, pues vamos a empezar a armar todo. Bueno, y vean, así quedaron. La idea es poner acá en el medio unos cuadros bien bonitos, estos todavía no los tengo. Tengo que ir consiguiendo todo poco a poco, pero vean, quedaron preciosas las materas. Y vean lo que nos acaba de llegar. Colcha de la luné, que me encanta. Vamos a abrirla. Bueno, vean, nos vienen con una galletita. ¡Uy, qué rico! Y, bueno, no me había dado cuenta que también nos mandan las fundas de almohada. Genial. Vean, súper. En conjuntito con la colcha, que es como así de pompones, preciosa. Me acaban de decir que le debo pasar vapor, entonces vamos a pasarle un poquito de plancha con vapor para que quede lista. Bueno, ya la planché un poquito. Vean qué linda se ve. Ya nada más nos faltan los mocheros para ponerlos aquí a los lados, que creo que me los traen el día de hoy. Allí está la plancha con la que planché. Faltan también los cuadritos y ya, poquititos detalles para poder terminar de tener lista la habitación. Pero vean qué bonita y huele delicioso. Venía perfumada con un olor riquísimo. Bueno, vean cómo se ve la lámpara en la noche. Es divina y la verdad es que me sorprendió el precio porque no está nada cara. Me costó como 80 mil pesos colombianos. Y vean qué linda. Bueno, la idea es que en esta zona vaya el comedor. Entonces, pues ahí ya con todo armado se va a ver mucho más bonita y se ve como solitaria. ¿No saben qué nos acaba de llegar? O sea, yo estoy feliz porque vean qué espectáculo. Por fin, por fin nos llegó el comedor. Me estaba haciendo muchísima falta porque es como a la vez mi escritorio. O sea, el tocador de maquillaje para mí es para maquillar, para maquillarme. Yo no lo uso como escritorio. Yo la mesa del comedor utilizo un lado para comer y el otro lado para trabajar. Y está hermosísima. Yo hace mucho tiempo quería un comedor así blanco, mesa blanca, con las sillas acolchaditas, pero claras. No, no, no. Está hermoso. Ya se los voy a mostrar. Veanme esta hermosura. Es de New Concept Mobiliario, que es una tienda de muebles aquí en Medellín. Les voy a dejar la información en la cajita de información. Pero veanme esta belleza. Veanme esa blanca, hermosa. Aparte me sirve para hacer fotitos de productos. No, no, no. Divino. Veanme esas sillas acolchadas, súper cómodas para comer, para trabajar, para recibir visitas. Le puse este servilletero, súper bonito. Se ven ahí las servilletas súper lindas. No, no, qué bello. Junto ahí con mi lámpara, divino, divino. Vean, es con patas de madera. Yo quería un comedor de cuatro puestos porque el espacio, como ya saben, es pequeño. Es una sala comedor, entonces pues está perfecto el tamaño, cuatro puestos. Aquí pueden ver un poco más a detalle el material de las sillas. Están súper suavecitas, súper cómodas. Espaldar alto, que también lo hace aún más cómodo para pasar allí un rato largo trabajando. Ay, no, 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 no. Está demasiado hermoso. Vean qué lindas las patas en madera. Bueno, vean qué lindo se ve. Aparte huele a nuevo. Huele a nuevo de la idea en el tamaño. Está perfecto como para recibir visitas, para yo estar acá sola trabajando, comiendo, haciendo cosas en el celular, cambiar un poco como el ambiente, de que no sea siempre en la oficina, que es mi segunda habitación, sino trabajar también a veces acá. Porque aquí como que hago todo lo que es edición, administrativo, computador. Pero en la segunda habitación hago todo lo que es grabar. Maquillaje, outfits, ahí va a estar ubicado el espejo, cuerpo entero para los outfits, el tocador de maquillaje. Bueno, varias cositas que es como más de trabajo allá, pero para editar y todo lo que es en el compu. Aquí, por supuesto, puedes también comer, las visitas y así. No, no, no. Está hermoso. Me encantó. Cuéntame en los comentarios qué tal les pareció a ustedes. Bueno, acabo de comprar estos imanes en Home Center para poner estas imágenes en la nevera. Y vean qué bonito. Solo imprimí las imágenes y le puse estos imáncitos, súper baratos. Los conseguí en Home Center en las puntitas y queda súper linda la nevera decorada. Oigan, les quiero mostrar lo que me acaba de llegar. Mis nocheros y mi mesa del televisor. Estos los mandé a hacer a Macana Mobiliario. Los pueden encontrar así en Instagram o en su página web. Y vean qué lindo. Son de madera clara con blanco, al igual que toda la decoración que estoy manejando. Y vean la mesa del televisor. ¡Ay, se ve divino! Está hermoso, hermoso. Se ve... Ay, déjenme, ya les muestro que no se está viendo. Bueno, vean, así queda el de este lado. Ya por fin voy a poder ponerle las lámparas que había comprado y vean las de este otro lado. O sea, ya solo me faltan los cuadros y terminamos la habitación. Muy bien, vean, así queda. Les presento a Tenea. Hola, chiqui. Ella es la gatita de mi mamá. Se la estoy cuidando. No he adoptado una nueva gatita. Se llama Tenea. Es la gatita de mi mamá. Pero ella tiene ahorita otro gatito que está enfermo. Entonces me trajo a Tenea para acá. Mientras el otro gatito se alivia para que yo se la cuide. Bueno, volviendo al tema. Vean qué precioso se ve. Arriba queda el televisor. Entonces vamos a poner acá algunas decoraciones para que se vea más bonito. No voy a empezar por esta planta. Esto se llama un terrario que la había comprado hace un tiempo para poner, no sé si acá o en unas repisas que voy a poner en el comedor. Díganme ustedes si se ve más linda esta o ya les muestro otra opción. Ok, esta sería la otra opción. Esta no cuelga, pero vean qué bella. Es que no enfoca. Vean qué bonita. No sé. ¿Cuál se ve mejor? Déjenme saber en los comentarios cuál les gusta más. Bueno, muy bien. Ahora por fin vamos a abrir nuestras lámparas. Que no las he podido abrir desde que las compré porque son para los nocheritos. Bueno chicos, así quedó con la lamparita. No me gusta cómo se ve ese cable ahí atrás. ¿Alguna idea que me puedan dar? También tengo que ponerle un bombillo más pequeño porque se alcanza a ver por arriba. Pero bueno, este era un bombillo que tenía en la cocina y me lo traje para poderla estrenar. Pero tengo que comprarle bombillos. Y listo, vean qué bello. Acá está la lamparita del otro lado. Así se ve. Quedó precioso. Aquí está la una, aquí está la otra. Y por acá pues está nuestra mesita. Me encantó. Bueno y ahora quiero mostrarles la nueva integrante de la casa. Ahora, vean qué hermosa me acaba de llegar. Ya voy a quitarle todo este plástico. Pero vean, es una materita en cerámica, mate con base de madera que combina perfecto con esta mesita. Igual en esta zona va el sofá cama. Esta mesita va a ir al frente del sofá cama. Pero aquí va el sofá cama tapando el módem del internet para que esta zona se vea más bonita. Pero pues mientras nos llega el sofá cama, como que así vamos. Es una planta que se llama lengua de suegra. Súper curioso ese nombre. Y me gustó porque aparte de que es muy bonita, dicen que limpia energías. Entonces pues perfecto. Vamos a quitarle este plástico a ver cómo queda. Y bueno, ahora sí, vean qué preciosa quedó. Súper linda. Entonces bueno, mi idea es poner acá el sofá cama, la planta en una de estas dos esquinas. Puede ser esa ola de allá. Pero pues ok, ya les iré mostrando cómo va quedando todo. Porque me empieza a dar como ansiedad de que quiero ver todo ya terminado. ¡Ay! ¡Por fin! No sé qué soy yo sin un tocador de maquillaje con espejo y con bombillos. Lo acabo de pedir por Mercado Libre. Me acaba de llegar. Súper rápido. Vean qué espectáculo. Me encantan los cajones. Estuve viendo varios más económicos, pero los cajones eran como con botones plateados y sentía que no se veía tan bonito. Este no tiene botones. Creo que es como empujando y sale. Ya vamos a ver. Pero acompáñenme a abrirlo que tengo que quitarle todo este plástico. ¡Qué emoción! Bueno, véanlo acá. Está espectacular. Me encanta. Vamos a abrir los cajones. Bueno, vean pintaditos de blanco por dentro. No sé si ustedes vieron cuando yo me mudé a México, que el tocador de maquillaje que compré también fue por internet. Y cuando abrí los cajones no venían pintados por dentro. O sea, casi me muero. Pero bueno, este sí viene pintadito por dentro. Viene con cristal aquí arriba. Nunca había tenido uno con cristal. Los que había tenido eran blancos totalmente acá. Vamos a ver estos. ¡Ay! ¡Qué cool! Y se desliza súper bien. Vean, tiene sus rieles acá. Ok, nada más es como darle una limpiadita. Me gusta y vean, está mega el tototote. Vean, casi que llega al techo. Está muy cool. Bueno, ahora la parte divertida a organizar todo el maquillaje. Bueno, ahora sí les muestro cómo quedó. Entonces, en el primer cajón como las cositas pre-makeup. Luego por acá están primers. Tengo que conseguir los separadores porque si no todo esto se me va a estar moviendo. Pero acá están los primers. Acá está el corrector. Me acabo de dar cuenta que este fue el único corrector que traje. Necesito conseguir más. Estas bases. Fijadores, los polvos. Aquí puse una salserita con las esponjas. Y estos son sprays para humedecer las esponjas que a la vez son fijadores de maquillaje. Bueno, por este lado puse en filita los contornos, los rubores y los iluminadores. Y por aquí las paletas. Volvemos aquí. Y están entonces los productos de cejas, las pestañinas, los lápices y delineadores y acá lo que es de glitter. A este lado están los labiales. De lo que más traje es labiales y no sé por qué, porque es de lo que menos uso, pero bueno. Por aquí están las paletas de sombras. Por aquí no hay nada. Aquí puse el tapetito para limpiar las brochas y como todas las perlitas, plantillas y cositas para hacer estos más maquillaje de Halloween y así. Y ya. Así quedó mientras consigo más cositas acá. Y ya, lo único que todavía no tengo son las brochas. Bueno, sí las tengo, pero no me traje los portabrochas. Entonces eso los tengo que comprar para no irlas a dejar ahí regadas por fuera. También quería mostrarles que de descansa me acaban de mandar este kit. Vean qué delicia. Son estas almohadas Be Fresh con membrana respirable en las puntas. Cuando ustedes le hacen así, sale como un airecito de adentro de la almohada. Son súper frescas. Se pueden lavar a máquina y vienen como en diferentes texturas. Suave, medio y más firme, más durito, como según a ustedes les guste. Yo pedí una media y la otra suave. Bueno, por acá tenemos este cojín. Que se llama Body Pillow, que es para dormir de lado, para ponerte bajo la rodilla, para ponerte en la espalda. Se puede doblar y no se va a dañar, no le va a pasar nada. Y también, vean, me mandaron esto adicional, que es un cojín cervical dos en uno. Entonces ustedes lo pueden usar para ir en el avión, en el carro, pues como en viajes. Pero al abrirlo, toma otra forma. Ya les voy a mostrar. Bueno, vean, les muestro qué chévere este cojín cervical. Entonces ustedes lo pueden utilizar así para viajar, pero adentro le pueden sacar todo el relleno y se va a convertir en otro cojín. Vamos a meterle todo el relleno y como toda la tela del cojíncito anterior que nos sobra, vamos a cerrar. Y vean, queda otro cojíncito que también ustedes se lo pueden poner en la espalda a la hora de viajar o para ver televisión o para lo que ustedes quieran. Está súper chévere. Listo, así se ven nuestros cuatro productos en la cama. Ya solo es ponerle las fundas de pomponcitos a nuestras dos almohadas nuevas. Bueno, también quería mostrarles otra decoración que tenemos de terrario green. Me trajeron esta materita, pero a mí no me gusta, así como color ladrillo. Entonces vean, le puse esta canastita de Shane, que se las va a mostrar en el próximo haul de Shane, que va a ser como de cosas así también para el hogar. Y vean qué bonito se ve. Ok, entonces puse esta aquí. Todavía nos falta el sofá cama. Voy a cerrar este video sin el sofá cama porque ya no lo puedo esperar más. Y por aquí puse, ay vean, también nos llegó tapete de Shane. Esto se los voy a mostrar en el video de Shane para no repetir contenido. Y la otra planta la puse aquí, en mi habitación. Y bueno chicas, voy a cerrar ya este video porque se me está haciendo muy largo y creo que mejor les voy a hacer parte dos cuando terminemos de decorar y amoblar con lo que falta. Entonces aquí me despido. Muchísimas gracias por vernos hasta el final. Bye, bye.